Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón, y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Y si logras sobrevivir, al repusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Te voy a poner a fumar, sin preocuparme nada más. Total, ya es tarde pa' volver, total, ya es tarde pa' soñar, y romperé tus fotos, y quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Yo romperé tus cartas, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Yo romperé tus fotos.